¿Y tú qué actitud tienes hacia la vida? La actitud que tienes determina la forma en la que te sientes. A veces las cosas no son como las queremos. Sin embargo, nuestra actitud nos ayuda a decidir cómo enfrentar las situaciones que se nos van presentando. Hola familia hermosa, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este segmento que se llama La felicidad está en ti. Y especialmente para todas y todos ustedes. En esta ocasión el tema se llama ¿Qué actitud tienes hacia la vida? ¿Te quedas conmigo? Cosas muy interesantes vamos a escuchar en este tema. Yo soy Mariane y con mucho gusto comparto este tema y este segmento para todos. Hey family, antes de iniciar con nuestro tema, por favor les pido que se suscriban, le den a la campanita, compartan el video, que nos dejen sus comentarios y que se activen haciendo todos los buenos tips que vamos a tener en este tema. Y también recuerden que pueden complementar información con Celide López en padresmodernos.com y también facebook.com diagonal en educación diagonal. Comenzamos family. Y adaptarte a las circunstancias de vida es el resultado de una buena actitud positiva. Sin embargo, todos manejamos diferentes actitudes. Por mencionar nada más algunas que son las más comunes, serían actitud manipuladora, actitud sumisa, actitud agresiva, prejuiciosa, pesimista, actitud empática, actitud altruista, actitud neutra, actitud resolutiva y actitud positiva. ¿Tú cuál manejas? ¿Han escuchado hablar de los facilitadores y de los dificilitadores? ¿No? ¡Ja! Yo les voy a explicar cuáles son. Antes de pasar al ejemplo que sigue, quiero pedirles, nadie se me vaya a sentir mal. Es simplemente ejemplo. ¿Y hay solución? Sí. Vamos a ver. Hay personas que son dificilitadores, o sea, pesimistas. Son los que viven con miedo. Los que a todo le encuentran del lado malo. Todo lo ven como un problema. Creen que es difícil lograr algo. Y peor aún, creen también que los demás no pueden lograr nada. Y todo esto es parte de una frecuencia vibratoria baja. Los que tienen esta actitud, claro que pueden cambiar. Y así, así lo deciden. ¿Y cómo lograrlo? Júntate con gente positiva. Júntate con gente positiva. Toma ideas que sabes que te van a poder ayudar. Cambia tu carácter para bien. Y motívate. ¿Y cuáles son los facilitadores? Y cuáles son los facilitadores. ¡Ándale! ¡Exacto! Son los de actitud positiva. Son los que siempre se motivan y motivan a los demás. A todo le encuentran solución. Son amistosos, sonrientes. Son los que te dicen, si te caes, no te rindas. Levántate y sigue adelante. Valoran sus relaciones. Se alegran por sus éxitos propios y también por los éxitos de los demás. Expresan el amor y la admiración y siempre tienen una sonrisa. ¿Y cómo debemos hacer cuando se presenta un problema o un conflicto? El siguiente ejemplo nos va a ayudar a saber qué actitud tomar cuando se presenta un problema o un conflicto entre dos personas, por ejemplo. Lo primero que hay que hacer es escuchar a la persona que quiere expresar su descontento. Es importante que el que está escuchando no se sienta atacado. El escucharse mutuamente es lo mejor para llegar a un buen arreglo y a un buen resultado. Otro ejemplo es que puedes encontrarte con personas que difieran con lo que tú estás diciendo. Esto es importante también que no te sientas ni ofendida ni ofendido por la parte de la otra persona de lo que te quiere estar diciendo o expresando. Es importante tener una buena solución. Eso es esencial. Y también es importante evitar enfrentamientos agresivos. Simplemente se dan soluciones con respeto. De esta manera tendrás una actitud resolutiva. ¡Sí! ¡Ey! Mis amores. ¿Se han dado cuenta que hay personas que bajo las mismas circunstancias, unas están felices y otras están enojadas? Bajo la misma circunstancia. ¿Por qué? Cuando eres feliz, tu vida se torna motivante. Y si tú eres una persona que te quejas de todo y de todos, eso minimiza tu buen ánimo. Y si bien es verdad que no siempre estamos de buen humor por situaciones que nos van pasando, también es verdad que podemos esforzarnos a cambiar y fortalecer nuestra actitud. Y si, exacto, cada persona es de una forma de ser, aunque es más valorada, más admirada y más amada, una persona que tiene actitud positiva. ¡Ándale! ¿Verdad que sí? Mis amores, yo sé que no todas las situaciones están a nuestro alcance para nosotros poderlo manejar. Por ejemplo, ¿qué actitud tomar cuando un hijo o una hija se te quiere ir a otro país y que tú no considerabas que así fuera a ser? La actitud es difícil porque los extrañamos, los amamos a los hijos. Sin embargo, es algo que no está en nuestras manos poder solucionar. Ellos toman su camino, toman su decisión y uno tiene que tomar una actitud de fortaleza, de positividad para que los hijos o las hijas se vayan contentos. Sin embargo, se queda ese sentimiento de decir pues no quiero yo que se vaya, pero sin embargo así tiene que ser para que siga su camino y en algún momento se vuelven a ver. Eso es algo que podemos tener esa esperanza y esa buena actitud y saber que nuestros hijos quieren salir adelante y proyectarse en un buen futuro. Entonces, ya vimos ejemplos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra actitud. ¿Verdad que sí? Ahora vamos con algunos tips. Número uno, aceptación. Como el ejemplo que les puse de cuando uno no está en nuestras manos, modificar alguna situación hay que tener aceptación. Número dos, cambia tu frecuencia vibratoria para que esto también te funcione bien. Por ejemplo, sonríe, agradece, sea una persona empática, generosa, comprensiva, amable. Número tres, practica el optimismo inteligente. ¡Ándale! ¿Cómo es esto, Mariané? Ejemplo, amate, ama a los demás, comprende a los demás, pide perdón, ofrece disculpas y perdona, perdona a los demás. Desearle el bien a alguien, eso es maravilloso. Te estás ayudando también a ti y orar por ti y por los demás también funciona muy bien. Siempre y cuando mantengamos las creencias de cada quien, ¿verdad? Es simplemente un tip. También ayúdate a mejorar tu carácter, como lo dije también hace rato, para bien. De esta manera tu actitud positiva va a estar fortalecida. Recuerda, si tú eres una persona que has logrado activar tu buena actitud, a pesar de que hayas tenido situaciones difíciles, tú estás fortaleciendo tus emociones. Estás siendo una persona con mucha inteligencia emocional. ¡Bien! ¡Exacto! Así debe ser. Qué emoción saber que podemos modificar nuestro carácter para bien, obteniendo una gran actitud positiva, energía positiva y todo en vibración positiva. La buena actitud es igual a mucha salud. Entonces, es importante valorar todas las experiencias que hemos tenido y también saber que la vida nos deja siempre algo positivo. ¡Listo! Gracias por el tiempo que comparten en este espacio, que es especialmente para ustedes. Próximo tema. Haz magia en tu vida. Proyecta desde tu interior. Realiza tus sueños. Y sé la persona que quieres llegar a ser. Increíble tema. No te lo puedes perder. Próximo sábado, 8 de la noche. Gracias. Bye. Padres modernos punto com.